Los síntomas de ataque de ansiedad tienden a imitar muchos de los mismos síntomas de un ataque cardíaco y pueden aparecer sin previo aviso. No necesitas tener un diagnóstico de un trastorno de ansiedad para sufrir un ataque de ansiedad. Estos no discriminan y pueden afectar a cualquier persona. En este vídeo te presento 5 signos que indican que puedes estar experimentando un ataque de ansiedad. ¿Te interesa? Si es así, te invito a que le des al like y te suscribas activando la campanita de las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Lo tienes, vamos a ello. Primero, terror repentino o sentido de muerte inminente. Uno de los signos más comunes de que estás experimentando un ataque de ansiedad es el miedo abrumador o la sensación de muerte inminente. El terror que experimentas puede ser paralizante y es el resultado de la adrenalina que inunda tu cuerpo debido a la percepción de peligro inmediato. Siguiente, dolores en el pecho. Este es el síntoma más común que puede hacer que sientas que estás teniendo un ataque cardíaco. Los dolores que sientes en el pecho durante un ataque de pánico pueden ser graves y asfixiantes. Si experimentas dolores en el pecho es mejor que el médico te examine para descartar un ataque cardíaco. Siguiente síntoma, respiración dificultosa. Un ataque de pánico puede hacer que luches por respirar adecuadamente o puedes sentir que tienes que jadear por aire. Con altos niveles de ansiedad puedes terminar hiperventilando, lo que puede causar un desequilibrio en los niveles de dióxido de carbono en tu cuerpo. Esto puede provocar mareos y otros síntomas negativos. Otro síntoma, aumento del ritmo cardíaco. Cuando experimentas un ataque de ansiedad, tu cuerpo responde como si estuviera enfrentando un peligro inminente. Las señales nerviosas activan la respuesta de lucha o huida en tu cuerpo, que produce una descarga de adrenalina en el torrente sanguíneo. Esta oleada de hormonas causa muchos síntomas, incluido un aumento de la frecuencia cardíaca que puede hacerte pensar que estás sufriendo un ataque cardíaco. Siguiente síntoma, sentirse fuera de control. El miedo intenso y los síntomas físicos que experimenta un ataque de pánico a menudo pueden estar dejándote fuera de control. Esto puede llevarte a aumentar significativamente el temor de lo que ya estás sufriendo y puede llevarte a sentirte desconectado de ti mismo. Puedes apreciar también el entorno que te rodea de forma distorsionada o con niebla. Se trata de los mismos síntomas que puedes encontrar durante una situación peligrosa, pero estos tienden a venir de la nada cuando se trata de un ataque de ansiedad. Afortunadamente hay varias cosas que puedes hacer para ayudar a aliviar tus síntomas y detener el ataque de pánico en tu trayectoria. Durante un ataque de pánico experimentas algo muy parecido a la respuesta biológica de lucha o huida. Ten en cuenta estos síntomas y míralos bien cuando creas que puedes estar experimentando un ataque de ansiedad. Espero que este vídeo te aporte valor. Si quieres ser capaz de superar la ansiedad, puedes acceder a mi curso online donde aprenderás formas de encontrar calma instantánea para ayudarte a superar la ansiedad y los ataques de pánico. También aprenderás a estar en sintonía con tus pensamientos y sentimientos para que puedas controlar tu trastorno de ansiedad y mucho más. Toma acción y haz clic en el enlace junto a este vídeo para acceder al curso a un precio muy especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!